Están grabados en el pecho y tengo el pecho rojo ¡Viene un coche azul! ¿Quién es el Evo Azul? Ni idea Evo Azul y Evo Negro Ey, pendiente, pendiente Múrate con el coche Y van detrás de ti Y están armados, están armados ¡Son los DM! ¡Son los DM! Sí ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 Cuidado el que está detrás de mí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cuidado, cúbranse, cúbranse, que ellos salgan ¡Suscríbete! ¡Mate uno! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dos menos ¡Cabrón, me dieron! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me tengo que curar, me tengo que curar Allá contigo, cúbreme Gente, ¿dónde están? Estamos en la casa Estamos en la casa Naroda, no te asomen mucho Tres menos Estoy sangrando como un lechón A ver, a ver, a ver, a ver Miren bien lo que hago Miren bien, eh, eh Todos, todos menos Ya estamos Todos, todos Falta uno, falta uno Y ese que está allá arriba, ¿quién es tú? Perfecto, cogele las armas, cogele las armas A mí me van a tocar los cojones estos normales ¿Quiénes eran esos putos? ¡Viene el coche! ¡Viene el coche! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Yo, 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 soy yo, soy yo, soy yo No, no te di a ti, yo lo di para este Mira, cúrame, cúrame, que me muero de que sí me muero Corre, corre Ok, vente, vente Cojanle las armas de ustedes Pero quito, pongan su, pongan su alma en el coche Pongan su alma en el coche Ajá ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué estoy sangrando si dice que no tengo sangrado? ¿En qué coche? ¿En qué coche pongo el arma? ¿En qué coche pongo el arma? ¿En qué coche? En el 308 negro, en el 308 negro En el gris, en el gris, en el gris En el gris Tienes en el pecho y en la cabeza, man El pecho lo tienes hecho mierda Pues me baje a 3, we Pero si me he cargado ya casi todos, cabrones Desde aquí arriba Los he matado a todos Pues... yo también, man Yo los agarré a todos Si, mira donde estoy yo Aquí me los he cepillado a todos A todos Buena, buena Muy buena, muy buena Los teníamos en fuego cruzado, ¿sabes? Qué brutos son Se metieron ellos Muy brutos son No vieron, no vieron Ya estoy bien Si, estás bien ya ¿Coyeron todas las armas? ¿Cómo es que cojo el dinero, tío? ¿Cómo se cojo el dinero, tío? ¿Cómo se cojo el dinero, tío? Eh, Windows T Windows T Tengo... Mira, tengo que ir a MS en putiza Si, yo igual No me queda sangre Luz Vámonos Te voy a morir Dale, vente, 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 vente Vamos, vamos para MS rápido En el gris En el gris Corre, corre, corre Tú y yo Escoltarme, eh Que tengo aquí que reparar el cochito, tío O me lleváis... Es que tengo dos armas en el coche Quien tenga que guardar armas Eh, espera, espérate El gris, el coche gris Deja agarrar las armas Espérate, espérate Que se muere este hombre Ah, ok, ok El Evo azul Y esta mierda está toda jodida No puedo decirlo Tienes que sacar 10.000 dólares ya aquí Vale